Para conmemorar los 65 años del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos ICAIC, este 24 de marzo, el cine Yara, en el centro de la capital cubana, en la barriada del Vedado, proyectó el filme de Daniel Ross, el reconocido joven cineasta cubano Darode. Intento morir, pero si lo hago, pierdo tus recuerdos. Tu imagen en mi cabeza es más fuerte que la muerte. Luego de la presentación, Daniel Ross Darode conversó con Radio Habana Cuba. Mi privilegio de verdad estar acá en Radio Habana Cuba y bueno, estoy muy contento de participar en el 65 aniversario de ICAIC, que está ahora mismo proyectando películas de lo mejor del cine cubano y bueno, estar incluido como cineasta independiente con mi película La Espera, que tuve el honor de proyectar en el cine Yara, el domingo 24, dos de la tarde, y bueno, acá haciéndole un recorrido en la propia emisora para tratar de dar una entrevista, sobre todo, cosas muy frescas sobre lo que está aconteciendo actualmente y bueno, les mando un saludo y una felicitación a todos. Gracias por ver el video.